Fue todo por hoy, Radio Guarache Muy bien La señal me escala Muchas gracias a todos Vamos a improvisar algo Vamos a ver A mi me llaman el maestro swinga Por mi manera de bailar Cuando pase en el Cadillac Las chamanconas comienzan a cantar Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate De chocolate Bate que bate Bate que bate De chocolate Si tu boquita fuera de chocolate Si tu boquita fuera de limón verde Yo me la pasaría Bate que bate Yo me la pasaría Bate que bate Bate que bate Bate que bate De chocolate Chupa que chupa Bate de azúcar Besa que besa De pa y de fresa Muchas gracias banda Fuemos la malagueña En señal mezcal Si señor Muchas gracias ¡Gracias!